La otra solista de la que tenemos que estar pendiente de cara a lo que puede hacer ONA en la final, Japón que ha subido muchísimo desde que Masayu Imura, la entrenadora japonesa, volviera a dirigir a la selección. Yukiko Inui es la nadadora más experimentada de Japón, ya nadó la final de Barcelona hace dos años, fue quinta, con una puntuación que casi alcanzó los 92 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué gran ejercicio! ¡Muy buena la japonesa! ¡Qué bien ejecutados los elementos! Yo solo he visto un problema en el quinto y último elemento, ahí tienen a Masayu Imura. Esa barracuda tira buzón final, sería de un pelín, pero el ejercicio es muy bueno, el comienzo es bestial, muy potente. Ahí está el primer elemento, el disparate. Ha hecho muy bien los tirabuzones, es uno de los elementos más originales, ha estado bailando ahí con esas piernas cruzadas al son de la música. Me ha añadido mucha dificultad, sobre todo al principio y al final, el espagata aéreo. Se le ha ido también un pelín, al igual que Ona, pero lo ha logrado corregir el caballero. Bueno, buen ejercicio, tendrá muy buena nota, ahí, 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 ahí vamos a estar, ¿eh? Se merece una buena puntuación porque el ejercicio ha sido francamente bueno. ¡Oh! No me lo puedo creer, ni siquiera 90 puntos. No me parece justa esta puntuación para Yukiko Inui, yo creo que merece un poco más. Al menos los 90 puntos, no creo que sea peor ejercicio que el que ha hecho Voloshina, la ucraniana. Sobre todo porque técnicamente ha estado bien, a excepción quizá de ese último elemento.